hola a todos mi nombre es abraham requena y actualmente trabajo como data scientist en una empresa de seguros bueno hoy estoy aquí para hablaros sobre la librería de python nampi de tratamiento de datos y en concreto para mostraros algunas funciones para trabajar con matrices con nampi vale las matrices son muy usadas son muy usadas en el mundo del machine learning puesto que un conjunto de datos se puede representar en forma de matriz entonces bueno siempre está bien conocer cómo podemos usar nampi para trabajar con matrices he preparado un pequeño notebook el cual vamos a seguir para este vídeo bueno lo primero que quería mostraros es cómo se puede realizar el producto matricial de dos matrices yo he generado dos matrices que podéis ver aquí la matriz a y la matriz b las dos son cuadradas de 2 por 2 y os voy a decir cómo podemos calcular el producto matricial con nampi bueno no sé si lo sabéis pero el producto matricial matemáticamente hablando se calcularía de estas dos matrices de la siguiente manera sería este 3 por este 2 6 más 2 por 1 2 obtendríamos este 8 vale luego 3 por este 2 6 más 2 por 2 4 6 y 4 10 obtendríamos ese 10 así iríamos realizando la multiplicación matricial vale eso con nampi es muy simple y directamente usando el método dos nampi punto dos podemos obtener el resultado o el producto matricial de dos matrices luego también existe el producto escalar para el producto escalar usaríamos el producto escalar usaríamos el lugar de la función dots la función v dots vale y obtendríamos el valor 17 ¿de dónde procede este 17? bueno el cálculo de del producto escalar se realizaría de la siguiente manera multiplicaríamos este 3 por este 2 6 más este 2 por este 2 4 más 1 por 1 más 3 por 2 esa suma completa nos daría 17 que es el producto escalar de esas dos matrices luego también podemos calcular el producto interno de dos matrices el producto interno para estas dos matrices que yo os pongo aquí que es una matriz de 2 por 3 y otra de 1 por 3 si multiplico si intento realizar un producto interno que lo haría con el método nampi punto inner de las dos matrices obtendré un vector de 1 por 2 ese vector de ese 5 y ese 14 os pongo aquí como se calcularía vale vamos a hacer uno de los dos sería 0 por 0 más 1 por 1 más 2 por 2 vale esa suma sería este 5 y lo mismo haríamos con el vector 3 4 5 y 0 1 2 simplemente deciros que con nampi nos facilita mucho la vida al usar ese método hablemos ahora de cómo podemos elevar una matriz a una potencia para elevar para elevar una matriz a una potencia tenemos que hacer uso de un módulo de nampi que se llama link al de linear algebra vale de algebra lineal entonces tenemos el método matrix power el cual recibe dos parámetros el primer parámetro será la matriz y en segundo parámetro será la potencia a la cual que le queremos elevar esa matriz si yo por ejemplo esta matriz m que definir aquí la elevo al cuadrado obtendré este resultado lo he comprobado aquí realizando el producto matricial de m por m para ver que coincide y que es exactamente el mismo después algunos métodos interesantes para crear matrices o para calcular valores propios y vectores propios yo por ejemplo he quedado una matriz diagonal que tiene la diagonal posee los valores 4 3 2 1 teniendo esta matriz de aquí y puedo calcular los valores propios y vectores propios con el método eig del módulo algebra lineal igual que antes también puedo calcular su determinante directamente con el método det y por último y creo que más interesante nampi también y el módulo de algebra lineal también nos permite resolver ecuaciones es decir, si yo tengo esta matriz A que he definido aquí perdón, esta matriz A que he definido aquí que es 3 1 1 2 y esta raíz B que es 9 8 yo tendría o yo generaría el siguiente sistema de ecuaciones que sería 3 por x0 más 1 por x1 sería igual a 9 y 1 por x0 más 2 por x1 sería igual a este 8 entonces yo puedo resolver ese sistema de ecuaciones lo puedo resolver con el método solve ¿vale? de también del módulo de algebra lineal y directamente me diría que los resultados serían x0 igual a 2 y x1 igual a 3 si lo comprobáis poniendo estos dos valores nos quedaría 3 por 2 6 más 1 por 3 3, 6 y 3, 9 y abajo 1 por 2, 2 más 2 por 3, 6 2 y 6, 8 entonces Numpy también nos ayuda a la resolución de sistemas de ecuaciones hasta aquí este vídeo sobre Numpy con Python espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre esta librería haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar